¿Cuáles son los beneficios de hacer multinivel a diferencia de tener un negocio normal o ser empleado? Ser empleado pues ni se diga, ¿no? Ahí tú tienes que cumplir un horario que alguien más te pone, un sueldo que alguien más te pone, trabajas más, trabajas menos, de todos modos ganas lo mismo y estás trabajando para que otro se haga rico. En cambio, cuando tú haces multinivel de entrada, tú estás poniendo en tu propio negocio, tú eres tu propio jefe. Si encuentras la empresa correcta, puedes tener un negocio internacional, pero además, fíjate, la inversión es muy poca comparada contra un negocio tradicional. Y además, cuando tú estás pagando algo por ingresar por tu inversión, si tú estás en una empresa seria, tú estás recibiendo producto a cambio, entonces no estás perdiendo tu dinero, no estás dejando dinero en el aire. Ese producto, ya sea que lo uses o que lo vendas para recuperar tu inversión, entonces además es un negocio cero riesgo, porque aquí está toda tu inversión en físico para que la utilices o la vendas. Entonces, recuperas tu inversión, pues tan pronto la vendas y lo puedes hacer en un día, lo puedes hacer en una semana, lo puedes hacer en un mes. Y si tú sabes, un negocio tradicional, el tiempo de recuperación es de 3 a 5 años y es que te va bien. Entonces, ahí la recuperación es mucho más rápida. Otro punto es que además tú vas ganando de acuerdo a lo que trabajes, es decir, es un sistema justo. Si trabajas poco, ganas poco, pero si trabajas mucho, ganas mucho. En este sistema tú puedes ganar 5 o 6 veces más que en un empleo, ¿ok? Y puedes crecer muchísimo más rápido, como ya te dije, que un negocio tradicional. Además, en un negocio tradicional terminamos siendo autoempleados, es decir, un contador que le lleva la contabilidad a alguien más, un médico que da consultas, si pones un changarro de venta de algo, no un negocio propio, todo el ingreso depende de ti. Y esa es una gran diferencia con el multinivel, que aquí nuestro ingreso no depende solo de nosotros, sino que vamos creando un sistema que eventualmente nos da una mensualidad, nos da un ingreso residual. Esto significa que cada vez que alguien en nuestra organización compra o vende productos, nosotros ganamos una comisión. Y entonces tú te puedes ir de vacaciones, pero tú sabes que si todo este sistema sigue funcionando, tú de todos modos recibes un pago. Claro, tienes que crear primero el sistema, pero al final tú con este sistema estás creando una jubilación adelantada, que puede ser tan grande como tú quieras, porque de ti depende lo que crezca este sistema, pero además que puede ser heredable a tu cónyuge, a tus hijos, a tus papás, a quien tú quieras. Entonces, las diferencias, ahí va en conclusión, las barreras de entrada son muy bajas, es un negocio cero riesgo, la recuperación es rápida, puedes crecer, es decir, ganar cuanto quieras, y además estás creando una jubilación para ti y para tu descendencia. Este es el legado que estás esperando para tus hijos.